Radio S.com Online, con 16 años de experiencia en la red, emisora online crossover, originada desde Santiago de Cali en Colombia, con transmisiones remotas en diferentes partes del mundo como España, Estados Unidos y Colombia. Radio S.com. Contamos con los mejores locutores y DJs de alta calidad, la mejor parrilla de artistas, un excelente contenido y melodías para nuestros ciberoyentes durante las 24 horas del día. Somos un proyecto sin ánimo de lucro, no pertenecemos a ningún movimiento político, gremio ni comunidad religiosa apoyando de esta forma a los artistas y decimos no a la payola. Nuestro perfil radial, Radio S.com, es conocida como una de las mejores emisoras online crossover de la ciudad de Santiago de Cali en Colombia y estamos a la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas en comunicación. De esta forma, hemos participado en diferentes eventos importantes de la ciudad de Cali y virtuales. Somos parte de la gran alianza internacional de radios AIR Radio. El sistema emisoras unidas, entre otras, y tenemos alianzas estratégicas con diferentes emisoras del mundo. El contenido y espacios musicales que transmitimos están diseñados para cubrir las más variadas necesidades y gustos de nuestros oyentes a los que se tiene acceso a través de nuestra señal online. Nuestra programación está diseñada para que los oyentes tengan acceso a temas como noticias, salud, farándula, entretenimiento, deportes, cultura, entre otros. Radio S.com Online. Música para tus oídos. Una emisora con un estilo diferente. Una emisora con un estilo diferente. Radio S.com Online. Radio S.com Online. Desde Santiago de Cali. Colombia. Más música. Tu radio. Original como tú. Radio S.com Online.